El Cumbia de la Cumbia El Cumbia de la Cumbia El Cumbia de la 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 Cumb Porquerías Pará, poca plata Quédate aquí No, pero aquí el paso El paso era Paré para hacerlo Sí, sí, uy, re bien Ahora seguimos Y después, poca plata dijiste Los que vienen un boleto Lo haré como un secreto Tan feliz que me sentía Pues mis sueños se cumplían Ah, lo reconocieron No, yo lo reescuchaba, te digo Los rubiecitos, ¿cómo eran? Aluvión Me lo escuchaba, me acuerdo, mirá Que el cantante estaba teñidito Tenía el pelo corto en mafalda ¿Y cómo era la canción de Aluvión? Había una que como una No podemos cambiar de banda si no nos acordamos Con un casamiento empezaba Ah, truñaron ¿Te acordás que había un tema que empezaba con el Sí, la marcha anuncial No, un tema de Aluvión Rubialo Rubialo No, pero vos que estás manejando No, pará que voy a parar Voy a parar Porque voy a parar acá Y voy a buscar un tema de Aluvión No, no No podemos seguir Esto es re importante esta charla No puedo seguir Ah, no, díganme ahí Si alguno se acuerda Alguna canción de Aluvión Aluvión Banda Aluvión Banda Que se ponían pilotines de lluvia Mirá acá está Acá hay una foto Sí, pilotines de lluvia Amarillos Y ponían mucho Aluvión Acá está Ah, ahí está ¿Cuál, cuál? Lo tengo, lo tengo Decime la letra Y yo te iba a la cara Mentirosa era ¿Este no sé para qué publicidad? No, era Mentirosa Corazón Mentirosa Escucha No, pero Vos tenés que poner la letra Te va a acordar la música Si no, el juego Ves ese que empezaba con él ¿Cómo se llama la canción? Mentirosa ¿Recordás? Ahora que empiezo Y dale Aluvión Y dale Aluvión Yo no me acuerdo de la canción ¿Vale? Yo fui a tu boda Estaba en el último ¿No? Pará Cuando al cura le decías No, pero tenía otro hit No era este el hit de Aluvión No, acá me sale Montana Uh, Montana ¿Qué será? De mi vida sin ti ¿Qué será? Si no puedo vivir ¿Qué será? De tu vida sin mí ¿Qué será? Otro Ya fuimos con Aluvión Ya cantamos Montana Otro ¿Vito? ¿Te acordás alguno vos? ¿Fito Paez? No Ah, no Ah, perdón No entendí Mala Mentirosa ¿Tú te crees? Una diosa ¿Ese era la Aluvión más conocida? Ganta Ah, es este que estamos cantando No, ese es de Santa Fe No Es Santa Fe Yo fui a tu boda Uh Yo fui a tu boda Es el que estábamos cantando Pero me lo están dictando acá Otra banda de en ese momento Ya te digo Chihuahua Chihuahua No, para este re Diego No Lo dado negro No, Chihuahua No, si Chihuahua era de la época de Aluvión y todo eso ¿Cuál, cuál, cuál? Era el que hacía Chihuahua Ay, para Bueno No, porque me parece que era cover lo de Chihuahua Era cover de No podemos seguir Estás escuchando a la cantante de Chihuahua y te está bardeando Y dice No, no, porque hacía el tema de que yo lo escuché haciendo un tema de De No, pero no conocí Perdón, eh Pero yo no me acuerdo de Chihuahua Sí, sí No, el tema digo que era un cover ese ¿Me te acordás de Chihuahua, no? Creo No, pero otra banda Tipo Eh Bueno, Red y Green Obvio Red y Green Ah, pero esos eran de Canal 2 Estamos hablando de Canal 2 Sorry O sea Pero, ¿qué tiene? De cualquiera de los dos ¿De quién? Pero, para, para, para Vos sos de un bando y yo soy del otro Así que ¿Vos estabas en América? Sí, pero yo fui mucho después en América Pero vos estuviste en América Claro Esto era Canal 2 O América ¿Cómo era que se llamaba antes? Pero con la gente que nos acordaba de las bandas, ¿no? De quién y de cuál A ver Para, ¿sabés cuál? Pero ahora si ya llegamos no puedo cortar No puedo seguir hablando No, pero preguntar a la gente si le gusta Lalo, el cantante Pancho y la Sonora Colorada Pancho y la de Santa Fe No sé, no me acuerdo Por ahí la canción me doy cuenta ¿Qué tal si salimos? Sombra, sí Oh, Sombra Sombra es su mejor momento Pero Sombra es todos los temas de Sombra Sí ¿Cuál es el que más te gusta de Daniel Agustín y Sombra? No, una re banda, todos Pero lo que pasa es que ahora es como que tengo Yo tengo uno Dime cuál El Pie de Guerra Ah, ¿cómo era? Estás poniendo el pie de guerra Y después había otra más Que era Eh ¿Qué banda grosa había en ese momento? Y en ese momento estaba esperando fuerte Rodrigo Que iba a A Tropicalísima y a Tropicalísima No, pero para mí fue después Con el Cucumelo estaba ahí Ah Y ahí ya no me acuerdo Y después Pero había una re banda de banda Banda así ¡Sombra! 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 ¡Sombra!